Desde nuestra Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, estamos comprometidos en la batalla contra el COVID. La variante Omicron ya se encuentra circulando en nuestro país y hay que recordar que esta variante puede llegar a ser de 5 a 10 veces más contagiosa que otras variantes como Delta de Miu. Debido al aumento de casos de COVID-19, debemos extremar las medidas de prevención como es el uso del tapabocas. Úsalo en tu trabajo, en el desplazamiento y en lugares concurridos como son los centros comerciales. El distanciamiento físico es la clave en los entornos cerrados, así como el lavado de manos, el cual los protege contra diferentes microorganismos. Si usted presenta congestión, dolor de garganta, fatiga, tos o ha estado en contacto con algún paciente diagnosticado con COVID-19, debe informar a su jefe de manera inmediata, autoaislarse y buscar su dispensario más cercano para iniciar con el cerco epidemiológico. Recuerda, la vacunación es clave para defendernos contra la gravedad de la enfermedad. Es importante que completes tu esquema o lo refuerzas con tu tercera dosis. Todos los biológicos disponibles han demostrado efectividad en contra del virus. El COVID-19 no se ha ido y es nuestra responsabilidad cuidarnos entre todos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.